Si estás haciendo las misiones de caña y te encuentras terminando la misión Cuidado, Peso Pesado, aquí te explico cómo vencer y regresar al agua a la progenitura de Kidibo. Te recuerdo que tu personaje debe tener hechizos de empuje y si no lo tienes puedes comprar el hechizo de liberación, si no se te hará muy eterna esta misión hasta imposible, ya que debes empujar a los calamares al frente de la progenitura. Aquí debemos empujar o acercar hasta las casillas de al frente de la progenitura a los pulpos asustados. Estos le darán dos puntos de acción a la progenitura una vez que los matemos dentro de esas casillas. Hacemos este proceso tres veces hasta que la progenitura de Kidibo haga un hechizo y logre escapar para culminar la misión. Aquí te dejo el gameplay en velocidad rápida para que veas cómo lo hice yo. Espero que sea de ayuda. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!